¿Cuánto tardan, mamá? Parece extraño. No, hija, ¿por qué? Es buena señal que tarden tanto. Ya verás cómo vienen los dos juntos. ¿Verdad que papá y Miguel parecen dos enamorados? Son iguales, hija, completamente iguales. Pues lo siento por Miguel. Piluca. La verdad es que mal pelo va a echar mi hermano siendo así. Pero, mujer, tu padre es un hombre ejemplar. Yo a papá le compadezco. Es mi padre y le compadezco. Quisiera que fuera de otra forma. Y tú también, no me digas que no. Más arriesgado, menos escrupuloso. Puede que tengas razón, pero no me gusta que hables de esa manera. Porque es la pura verdad. Mira, mi novio es igual que mi padre. Pues o le vuelvo como un calcetín o le dejo plantado. Pobre chico, con lo bueno que es. Bueno o tonto. Ay, si yo fuera hombre. ¿Qué harías? Vamos a ver. Sería el más golfo y el más caradura de todos. Palabras. No digas eso. Es Miguel, mamá. Ellos están aquí. ¿Y cuántos paquetes trae? Las cosas de tu padre. Habrá echado la casa por la ventana. Un día es un día. Anda, vamos. ¡Corre, mamá! ¡Corre! Sobresaliente, Pilar. Nos saltamos sobresaliente. Eres un bel mazo, hermanito. Siempre lo mismo. No le hagas caso a esta loca y dame un beso, hijo. Mamá. Qué alegría, hijo. Qué alegría. Va, sin sentimentalismo. Es que es muy tarde y yo tengo un hambre terrible. Vosotros dos a poneros frescos. Y tú y yo a la cocina. Venga. No lo aguanto. Si eso siguen así, me voy a mi casa. Mujer, que te van a oír. Es igual. Me están poniendo mala con tantos golpecitos, palmaditas, mordisquitos. Alejandro no se puede estar quieto, ya lo sabes. Anda siempre así con todas. Es ella. En los dos meses que ha estado en París se le ha pegado lo peor. La culpa es de ella. Pero, ¿qué hacen esos? ¿No estaríamos mejor todos juntos? Imposible. Es una reunión confidencial, solo para hombres. ¿Ahí? ¿Y tú qué eres? Además de tu novio, un escéptico. Me sé de memoria todos los rollos de... ¡Marison! ¡Doble cruce! ¡Madison! ¡Madison T! Pero bueno, estamos bailando a oscuras. ¿Por qué no encienden la luz? Así está todo más íntimo, más sentimental. Y más oscuro. Ten cuidado, no te des un golpe con el pico de algún mueble. Suéltame. Eres un antipático, un soso, un aburrido. Bueno, pero no un aprovechado como otros. Piluca. Yo te besaré cuando tú quieras. Pero a la luz del sol, que es lo bueno. No me gustan las complicaciones colectivas. ¿Te parece mal? No, Juanito. Eres un chico increíble. Te lo aseguro. No lo conseguirás. Porque siempre... Mi amor te seguirá. Me ha dicho Juanito que le parece estupendo que vayamos a veranear a Benicassín. ¿A que no sabéis por qué? Tú dirás. Alguna tontería de Juanito, seguramente. Dice que Castellón es una ciudad muy culta, con muy buenas librerías. Y que en una de ellas te pone música y todo para amenizarte el rato. Ese Juanito es un muchacho muy sensato. ¿Sensato? Un pasmarote. Le he preguntado si en Castellón hay salas de fiestas. Y me ha contestado que esas cosas están fuera de su jurisdicción. Estupendo, ¿no? Esta chica no aprenderá nunca. Le tengo dicho que no ponga nada encima de la nevera, porque se raya y como si le hablara en chino. Pero mamá, si no lleva más que un día en casa. ¿Y te parece poco? Me dijeron que era una laja. Ahí viene. Deje las croquetas aquí, Julia. Sí, señora. Y vaya aliñando la ensalada. ¿Sabe usted cómo? Sí, señora. ¿Cómo no he de saberlo? Recoja los platos, por favor. Sí. Desde luego, con chachas así, puede una quedar en mal lugar. Cualquier día nos confunden a las dos. Tienes razón. ¿Quién te la ha mandado? La agencia más acreditada de Madrid. La agencia Alvear. Pero es igual que vengan de donde sea, porque hoy son ellas las que mandan. Realmente es muy guapa. Demasiado guapa. ¿Y eso? Ay, Luis, tú siempre estás en la higuera. Bah, siempre será mejor tener en casa a alguien que nos ha ido a la vista, que no uno de esos esperpentes a que nos tienes acostumbrados. Aquí no existe peligro que yo sepa, ¿eh, Miguel? No sé qué peligro va a haber. Reconozco que esta es finísima. En el fondo yo no sé si es mejor. Ponerse a servido o trabajar en una oficina. Es verdad, hija. Como ahora exigen lavadora y aspirador, se pueden cuidar las manos mejor que una mecanógrafa. Bastante se las ha explotado, mamá. Se acabaron aquellas marmotas clásicas. Vaya, bien empiezas tu oficio de abogado. Te veo de asesor en el sindicato doméstico. ¡Qué graciosa! Bueno, papá, ya he dicho a todo el mundo que nos vamos a venir así. Supongo que no te echarás atrás. Pero, hija, están las cosas como para pensar en veraneos. ¿Sabéis a cómo me costó ayer la carne? Por Dios, Pilar, que nos vas a amargar la cena. Siempre estás con lo mismo, mamá. No piensas más que en el mercado. ¿Y en qué voy a pensar? Es curioso que yo pueda compartir vuestras preocupaciones y que vosotros no queráis comprender nunca las mías. No os podéis figurar lo que es ir al mercado y ver que cada día tienes menos dinero para la compra. Tiene razón vuestra madre. Todo sube menos los sueldos. Uno ya no sabe qué hacer ni cuántas horas trabajar. Bah, no te preocupes. Tú haces lo que puedes. Y yo también. Y los chicos. Sí, pero lo peor del caso es que otros ganan el dinero a expuertas. Yo no oigo hablar de otra cosa. Todo el mundo habla de negocios fáciles, de millones. Sí, pero ¿qué negocios son esos? Sucios, ya lo sabemos. Pero los hace todo el que puede, papá. Orden, orden, que nos estamos saliendo del tema principal. ¿Hay veraneo o no hay veraneo? Señor, es para usted. De parte del señor Salazar. Mira, uno que lo pasa de miedo. Y entró en el banco después que tu padre. Claro que Salazar... Salazar no pasará nunca a puros, mamá. Ese sí que sabe vivir. ¿Qué decías del veraneo? Nada, papá, olvídalo. ¿Por qué? Bueno, te preguntaba que si va a haber veraneo este año o no, pero... Lo habrá, papi. ¿De veras? ¡Qué ricura eres, papá! ¿Cuándo nos marchamos? El día uno. Se acabó el mercado, mamá. ¿A ti no te divierte, verdad? Mucho. Ya lo ves. Ya sé lo que te pasa. Cristina se irá a San Sebastián como todos los años, ¿no es eso? No se puede tener una novia tan elegante, ¿verdad, papá? ¡Piluca, eh, piluca! Hola, Alejandro. Qué sorpresa verte. ¿Qué haces aquí, Encanto? ¿A quién esperas? ¿A quién va a ser? ¿A mi novio? ¿A Juanito, el carnicero? No es carnicero. Estudia medicina. No te enfades. ¿Le esperas aquí todos los días? Sí, claro. ¿Por qué no vienes conmigo? Voy a un guateque de la calle Serrano. Hoy también, hijo, no paras. Este es de categoría. Ándate conmigo. No, no puedo. Le dije a Juanito que le esperaría hasta la media. ¿Y si no viene? También es verdad. Ya estoy harta de Juanito. ¿Qué miras? Perdona un momento. ¿Qué haces aquí? Pues lo que haces tú, divertirme. ¿Y esa quién es? ¿Sabes que tienes un gusto estupendo? No seas cínica, Piluca. No te preocupes, no diré nada en casa. Silencio, por silencio. Venga, vámonos de... Pero bueno, es que he cometido algún crimen. No creo que la cosa sea para tanto. Y tú ya conoces a Alejandro. Ya lo creo que le conozco. Y también conozco a Juanito. ¿Dónde está? Estudiando, supongo. Como él no quiere divertirse, le he pedido a Alejandro que me trajese aquí. Y no ha venido también. Ten cuidado, Miguel. ¿De qué voy a tener? Ya nos veremos. Si todas estas tontas supieran lo que eres. Miguel. Perdona, Merche. Luego iré a verte. Pero, Miguel. Buenas noches, señor. Un taxi, por favor. Taxi. Vaya tormenta que se avecina. ¿Cómo que se avecina? Ya la tenemos. Ya está aquí. A todos nos hace falta un poco de agua. Venga, venga. Gracias, señor. Muchas gracias. ¡Animal! El animal lo serás tú. Hay que mirar. No se puede ir por la calle volando. A ver, déjame pa'l venado. El venado lo será tu padre ladrón. Mi padre, espero que te rompo la boca. No ha pasado nada. Mucho lo ha traído. ¿Qué le debo? Ya está bien. ¿Pero qué haces tú aquí, Juanito? En el portal, de sereno. Buen plantón me has dado. Hoy que había llegado puntual. Pero bueno, ya estás aquí. ¿De dónde venís? Pues... He tenido yo la culpa. La llevé al cine. Hombre, eso se avisa. ¿Cómo tenías que estudiar? Va, desde hoy estudiaré menos. ¡Una gota! ¡Me ha caído una gota! Y las que te van a caer. Menuda se prepara. No importa. Podemos dar una vuelta si quieres. ¿Me he traído el paraguas? Eres desconcertante, Juanito. Bueno, yo os dejo. Papá debe estar en casa. Creo que no se encontraba bien. ¿Qué dices? Voy a subir corriendo. No vengáis tarde, ¿eh? Adiós, Juanito. Adiós. ¿Qué le pasa a tu hermana? No lo sé. Parece preocupado. A lo mejor es que no le ha gustado la película. Sí, debe ser eso. ¿Vamos? Vamos. Pues anda. ¡Vamos!